Hoy es miércoles y es día de chismecito. Tras seis años de noviazgo, Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow y la influencer Fernanda Blas, decidieron ponerle fin a su historia de amor y anunciaron su ruptura. A través de su cuenta de X ante Twitter, el youtuber expresó que debido a que tenían formas distintas de pensar, ambos habían decidido que lo mejor era seguir cada uno por su camino. Por su parte, Fernanda solamente compartió dicha publicación donde dio las gracias a sus fans por todo el apoyo que les han brindado a ambos. Nicola Porcela denunció que una empleada del aeropuerto de la Ciudad de México lo discriminó, aparentemente por ser extranjero. A palabras del propio actor, se había formado en la fila de inmigración junto con un acompañante cuando una colaboradora de una aerolínea les pidió que se retiraran de ahí porque él era peruano. Al denunciar esta situación con los supervisores de la empresa, la empleada afirmó que no había sido su intención. Según Porcela, la aerolínea se portó muy bien y atendieron su denuncia de manera inmediata. Y para todas aquellas fans del actor estadounidense Patrick Dempsey, famoso por su papel de neurocirujano Derek Sheffer en la serie de televisión Grey's Anatomy, resultó elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo este 2023. El actor mencionó que a sus 57 años él no esperaba que esto pasara y al enterarse se quedó en shock y comenzó a reírse.